La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza congojado recordaba el pasado que lo hace padecer. Abandonó a su viejita que quedó desamparada y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada que era linda, era hechicera de ensueños, era una flor. Pero, hoy ya solo abandonado lo triste de su suerte, ansioso espera la muerte que bien pronto ha de llegar. Y entre la triste frialdad que lenta invade el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Entre sombras se le oye respirar sufriente al que antes de morir sonríe porque una dulce paz le lleva. Sintió que desde el cielo su madrecita buena, mitigando sus penas, sus culpas perdonó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie, 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 nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustia que hace en mi pecho de sí, ese cariño que hace yo de mi pobre corazón. Hoy, hoy cotorno abandonado, ya ni el sol de la mañana alumbra por la ventana, como cuando estabas vos y aquel perdido compañero que por tu ausencia no comía, al verme sola, el otro día también se fue. Sin embargo, y aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás? ¡Ai, la niña!